¿Qué tal? Buen día, Marisa. Buen día, Jorge, para toda la audiencia. Sí, siempre nosotros estamos llevando algunas novedades. En este caso, septiembre es el vencimiento en tercero en anticipo del impuesto automotor, que ya la modalidad a partir del año 2017 fue con dos vencimientos, uno con un pronto pago de un descuento y después, sobre mediados de septiembre, el vencimiento real del pago con el descuento que venga teniendo del 10% por buen pagador del año 2016 o con sus respectivos recargos. Algunos los que pueden hacen el pago anual de la patente y a veces a fin de año viene como un reajuste. ¿Se puede saber a esta altura si ese reajuste va a aparecer? Sí. Los reajustes que aparecen en las evaluaciones o aforos de los automotores se producen por el ingreso de nuevas evaluaciones, de nuevos aforos en el registro de la propiedad automotor. Por ende, con los convenios que tiene firmado en Entre Ríos puede llegar a haber alguna diferencia en algunos modelos de pende del año, pero los modelos actuales con las evaluaciones reales que tenga por facturación normalmente no se producen. Y como vos decís, el que hace el pago anual tiene el pequeño beneficio de desembolsar mucho dinero a principio de año, obviamente, y después en el resto del año tiene la tranquilidad de no tenerlo que abonar. Bueno, pero hay que estar atentos por las dudas entonces. Ojalá que este año no, seguramente que no. Bueno, Fabián, ¿este vencimiento cuándo se va a dar entonces? Empieza a partir del 11 de septiembre, se están distribuyendo en los domicilios que tenga declarado cada uno de los contribuyentes los respectivos avisos de vencimiento. Por eso es muy importante en las inconsistencias de domicilios que tenga el contribuyente que se acerque por favor a la TER para actualizar su domicilio fiscal, parcelario y postal. Entonces, es gustoso cada uno de los distribuidores se lo lleva a su respectivo domicilio. Bien, para esto simplemente hay que acercar la información o tiene que coincidir esa dirección con la que está en el DNI, porque generalmente la TER toma la dirección del DNI que no siempre coincide con el lugar donde vivimos, ¿no? Exactamente. Por ahí somos un poco perezosos en el tema de las actualizaciones de nuestro domicilio en el registro civil y cuando se produce alguna novedad de inscripción o transferencia de algún vehículo normalmente en el registro automotor se toma el DNI tal cual vos decís y muchas veces no coincide con el domicilio postal del cual la persona está viviendo o la empresa o la entidad en la cual tiene registrado todos sus vehículos en este caso solamente tiene que acercarse a la TER para que se le actualice con un pequeño trámite su domicilio y sus futuros vencimientos estarán llegando a su domicilio. Javián, vamos a pasar a otro tema. Hay novedades respecto de las moratorias. Aquellos que tenían una moratoria y por distintas situaciones se había caído, ¿hay una oportunidad? Sí, tal cual vos lo estás diciendo, se están distribuyendo la cuota 98 que se llama que es la actualización de todas las moratorias y planes que se han caducado por diferentes razones, muchas veces no por culpabilidad de contribuyentes sino por situaciones anómalas que han ido ocurriendo como el no débito a través del banco o ese día tenía dinero disponible y depositó y no alcanzó para aunar la cuota entonces el banco no tomó la cuota, debitó las posteriores y esa quedó ahí como quien diría colgada todo ese tipo de situaciones hasta el día 15 de septiembre abondando esa cuota 98 a partir de octubre continúa con la normalidad de su plan. ¿Así que hay que acercarse a TER o simplemente se paga con la documentación que teníamos en casa? No, no, muy bien la aclaración tuya. La realidad es que se están recibiendo los avisos con el importe de las cuotas que quedaron pendientes y si no la reciben antes del 15 tienen que acercarse por la ART y nosotros le actualizaríamos la cuota a vencer en esa fecha y después posteriormente a partir de octubre recibiría la cuota normal. Bueno, Fabián, por otro lado y dejando atrás el tema de las moratorias ¿qué significa que ATER se convierta, se transforma en puntos fijos de fiscalización? ¿Qué es esta novedad? Sí, bueno, a partir de un plan de gestión 2020 llevado a cabo por esta nueva administración de la administradora tributaria, se van realizando una serie de tareas y una serie de hechos que vienen ocurriendo principalmente en las grandes ciudades y con llegada también al interior, por ahí van a ver algunos muchachitos que aparecen con algunas camperitas de identificación de ATER o con planillas o con actas eso significa que están empezando a hacer puntos fijos, significa control fiscal de comercios por ejemplo de la emisión de tickets valideros, de facturas, se está controlando con el tema de las compras a través de la facturación electrónica, está en marcha el plan a través de ENERSA también de un montón de situaciones que van a empezar a pasar de retención y percepciones a través de CIRCREP con los depósitos bancarios que se están haciendo o sea, esto va conllevando dentro de los convenios que se han hecho con AFIP de los convenios que se están trabajando a través de las cuatro provincias productivas que le llaman del país, con Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos en la cual se está trabajando mancomunadamente para una mayor transparencia fiscal dentro de un organismo que pretende, tal cual lo dice el plan de gestión apostar a futuro con una mayor claridad y transparencia en cuanto a la facturación A ver, esto que está mencionando está relacionado a algunas notas que ha enviado ENERSA incluso algunas compañías telefónicas, particularmente a los monotributistas avisándoles que esa información respecto de cuánto gastan en teléfono y en luz iba a ser informada Le están diciendo, quédate tranquilo, que nosotros estamos sabiendo perfectamente cuál es tu situación, más allá de que por ahora las presentaciones son espontáneas en la cual se le da la posibilidad al contribuyente que revea su situación por ahora todo tranquilo y seguramente en un futuro irá con una cuestión de algunas multas y aplicaciones que demás, pero eso será cuestión de futuro por ahora se está trabajando en el sentido de la espontaneidad Bueno, a ver, particularmente en cuanto a la tarea de ATER y estas visitas va a pasar lo mismo que pasaba o pasa cuando viene AFIP digo, también vienen con las camperitas de AFIP y aparecen en los locales comerciales en este caso ATER va a hacer lo mismo Están haciendo ya, están haciendo, se están haciendo puestos en rutas están haciendo en el túnel subsubial, en los diferentes lugares de puestos de interprovincia y se está trabajando mancomunada internamente con lo que es AFIP ¿Qué documentación tienen que tener para presentar o mostrar en el momento en el local comercial? Lo que dicen las generales de la ley, la contancia de inscripción de AFIP la contancia de inscripción actualizada de ATER, su domicilio fiscal correspondiente a cada contribuyente y si es una sociedad, el correspondiente estatuto social y si no, la documentación correspondiente de la persona física es muy simple Bueno, todo esto va camino a que cada vez estemos más legales, todo más correcto y que la provincia recaude más también, ¿no? Yo creo que sí, es la idea y es el plan de gestión 2020 que está llevando a cabo el director ejecutivo de ATER a partir de esta administración del gobernador Bordet desde su contador Graneto, que es el director ejecutivo el contador Otegi, quien es el director adjunto y desde la dirección del interior a través del contador Fabián Galeano con todo su equipo de trabajo Gracias, muchas gracias No, al contrario, que tengan muy buenos días